Ya. Ahora sí. Ahora vamos a dar comienzo a nuestra nueva sesión de Ciencia Abierta. Les queremos dar la bienvenida a todas y todos quienes nos acompañan. Todos los jueves estamos realizando estas charlas que parten a las 19 horas, se extienden hasta las 20 horas, y conocemos a distintos especialistas en distintos temas, tanto de ciencias naturales como de ciencias sociales, también humanidades y tecnologías, para ir conociendo más, para modernizar el acceso al conocimiento, a las ciencias, y poder también desarrollar una cultura científica en toda la ciudadanía. El día de hoy, como siempre, tenemos en la compañía también de un amigo interno entre diseñas, en lengua chilena. Él es Julio Pizarro, quien nos acompaña también el día de hoy, haciendo la traducción simulitana. Y quiero saludar muy especialmente a Elizabeth Torrico Ávila. Ella nos acompaña desde la segunda región, desde la región de Antofagasta. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? 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 ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, hubo un momento que me cayó la conexión. Bueno, Elizabeth, cuéntanos un poco de ti. Tuviste un pregrado, pero luego eso se fue llevando por otro rumbo, hasta que finalmente te especializaste en lingüística. ¿Nos podrías contar un poco de cuál fue tu viaje en cuanto al conocimiento? Mira, yo partí estudiando un pregrado, pedagogía en inglés y licenciatura en educación en la Universidad de Atacama. Luego me especialicé en un magisteria en lingüística. Yo fui a... me gané una beca del British Council para enseñar español en Inglaterra. Entonces, ahí me quedé, posterior a enseñar español, al año siguiente ingresé a un magisteria en lingüística en la Universidad de Leeds. Siempre expresé un interés hacia las lenguas, en la comprensión de la lengua y de su estructura, ¿verdad? Luego regresé a Chile y empecé a trabajar en traducción. Si te das cuenta, eso sigue estando en relación a las lenguas. Y finalmente tomé un magister nuevamente en enseñanza del inglés en la Universidad de Atacama. No, perdón, de Tarapacá, en Arica. Y mi profesor en ese momento, el profesor Jaime Gómez, él me motivó a estudiar un doctorado en políticas lingüísticas. Me dijo que eso era pertinente y sobre todo en el momento, eso fue el 2010, cuando en Chile se estaba hablando Chile bilingüe para, qué sé yo, se exploraba el deseo de que Chile fuera bilingüe inglés-español. Y tomé su consejo y me fui a estudiar un doctorado en lingüística o lenguas modernas en la Universidad de Southampton en Inglaterra, gracias a becas Chile. Ahora le llaman ANIR con ICIR, ¿verdad? Y desde el 2011 hasta el 2017 estuve realizando mi doctorado, cuyo tema principal era política lingüística en Chile, la política de enseñanza en inglés en Chile. Y mientras realizaba ese doctorado, yo obviamente tenía que entender el paisaje lingüístico chileno, las lenguas que se hablan en el territorio chileno. Y a la vez, mientras realizaba este estudio, vine a visitar a mi familia, que es de la segunda región, y por eso llegué a San Pedro de la Tierra, acá a un taller de lengua cunsa, que realizaba el consejo lingüístico de lengua cunsa en el 2015. Y desde ahí en adelante, sí, me, qué sé yo, empecé a trabajar en conjunto con ellos. Ellos me solicitaron que yo traspasara las presentaciones de esa presentación que hicieron. Cada uno de los miembros del consejo lingüístico la traspasara de una forma escrita, un libro. Y finalmente, gracias a la Conardi, salió este libro, que es, nótese, esto no es mi trabajo. Yo traspasé las presentaciones de los consejos lingüísticos a este libro. Y desde ahí en adelante, yo terminé mi doctorado en lingüística, yo expliqué la perspectiva de la política lingüística de enseñanza de inglés en Chile, regresé a Chile, pero desde el 2015 en adelante, seguí trabajando en lo que es la revitalización de la lengua cunsa, porque aun cuando mi doctorado fue en tocarme la enseñanza de inglés en Chile, me pareció que era mucho más pertinente y más necesario aportar en lo que es la revitalización y la comprensión de la lengua cunsa y de la pluralización. Hay un grupo, un consejo lingüístico atacameño, están los atacameños mismos, muchos atacameños urbanos, y hay público en general interesado en esta lengua, y me parece que eso es un aporte más útil en este ámbito, ya que hay muchos colegas míos alrededor del mundo investigando acerca de política lingüística, de enseñanza de lenguaje. Y es así como hoy, 2020, un recorrido de cinco años, he hablado de la lengua cunsa en Chile, en Australia, en Inglaterra, en España, en Italia, en diferentes partes, y han habido diferentes publicaciones en inglés, en español, y en francés acerca de este trabajo. No te sé, yo no soy la única que está haciendo esto, mi trabajo en muchas oportunidades ha sido motivado y apoyado por los cultores tradicionales de atacameño. Perfecto. Gracias. Está el PowerPoint ahí, para aparecer ahí con respeto. Estamos esperando ahí que se conecte el PowerPoint para poder empezar con la presentación. La revitalización de la lengua cunsa en atacameño. Ya está. Sí, ¿puedo comenzar? Ya. Está la etapa de la presentación. Este es el nombre de mi presentación. Voy a hablar acerca de la revitalización de la lengua cunsa de Atacama. ¿Por qué la llamo de Atacama? Porque aún cuando mencioné San Pedro de Atacama, se reconoce, de acuerdo a los escritos antiguos, de que también la comunidad étnica Goya, de la tercera región de la República de Chile, también usaba la lengua cunsa. Y es por eso que lo expandí a la lengua cunsa de Atacama. Y ahora continúo para contextualizar. La lengua cunsa se reconoce, de acuerdo a Reyes Aimani 2015-2017, que era hablada por los nativos licanantay o atacameños, que poblaban tres repúblicas que le llamamos hoy. Antiguamente no se reconocían así, ¿verdad? Eso era en la parte chilena, que sería San Pedro de Atacama, y todos los Aiyú, Atacama, la alta que le llaman, o alto en Loa. También estaba en el sur de Bolivia, que sería en Quetena y Lipes, y en el norte de Argentina, Susques y Olarose, la provincia de Jujuy, Argentina. Esto demuestra que claramente la lengua cunsa estaba hablada por estos tres países. Y estos tres países se reconocían en estas comunidades étnicas con el nombre de licanantay o atacameños, ¿verdad? Y desde el 2015 en adelante, el autor boliviano, Freddy Tarkaya, publicó un libro, Cunsa, la lengua chicha, del pueblo, o la lengua chicha, y ese libro lo pueden ver también en internet. Esta comunidad étnica, los chichas, habitaba en el norte de Argentina y en el sur de Bolivia. Voy a hablarles un poco del paisaje lingüístico de este espacio, especialmente del norte chileno. De acuerdo a Fernández 2010, el paisaje lingüístico del norte de Chile se divide en cinco periodos. El prehispánico, la conquista, colonia, república y periodo actual. El prehispánico, de acuerdo a las investigaciones, dice que había poblamiento humano en el área norte, Gachi 1, en el periodo 10.000 antes de la era común. En ese tiempo, en esta zona nortina, se hablaba el Cunsa y el Cacán. Nótese, el Cacán hoy día está situado en lo que sería la cuarta región chilena, y el Cunsa, tercera y segunda región. Esas lenguas convivieron en ese tiempo con las lenguas que venían llegando desde el Incanato de Cusco, que sería el Quechua, y desde el Imperio Tihuanaco, que sería la lengua Aymara. Ellos bajaron hacia estas zonas, qué sé yo, en términos del mapa, y llegaron a las zonas altas del territorio chileno y convivieron normalmente. Sin embargo, las lenguas Cunsa y Cacán de a poco fueron quedando desplazadas. Este proceso no fue rápido, pero al ingreso de este paisaje lingüístico ya no era solo el Cunsa y el Cacán, sino que había más lenguas. Ahora, eso ocurre hasta el periodo prehispánico. Luego tenemos la conquista, y obviamente todos sabemos lo que ocurre en la conquista. Ingresa al paisaje lingüístico chileno o del norte chileno el español. Y claro está que los dos objetivos eran principales del periodo de colonización, que era evangelización y, qué sé yo, expansión en este territorio. Y se usó la lengua como medio de dominio. Sin embargo, el español era una lengua ajena. Y los colonizadores usaron el Quechua y el Aymara para evangelizar y dominar este territorio. Ahora, esa lengua Quechua y Aymara fueron las lenguas francas. Lenguas francas que le llaman, que era la lengua común para todos. Nuevamente, esto va dejando en menos espacio lingüístico para el Cunsa y el Cacán, que eran las lenguas propias de los propios grupos étnicos de esa zona. Luego viene la colonia. Bueno, como estaban conviviendo estas lenguas en ese espacio, convivía las lenguas, perdón, en este espacio, el español sí se hablaba, pero no era impositivo hasta el final de la colonia, cuando Carlos III, a periodos cercanos al final de la colonia, dice que es una imposición, una orden, que todos los nativos de sus colonias hablen español. Y desde ahí en adelante, el español se enseñó, o el castellano, de manera coercitiva. Todo hablante de lengua originaria era castigado, y qué sé yo, hay tratados que hablan de los castigos que recibían los nativos, si es que hablaban el español. Ahora, nótese, el español fue exitoso en su implementación en las partes bajas de la República de Chile actual, ¿verdad?, como la costa, porque obviamente los españoles llegaron ahí y no tuvieron mayor problema en términos de acceder a un territorio, ni por las condiciones climáticas. Sin embargo, en las partes altas, por ejemplo, lo que sería San Pedro de Atacama y todos los pueblos del interior, aún se conserva el Quechua y el Aymara porque los colonizadores tuvieron más dificultades para acceder a esos territorios, de nuevo, por la geografía y por el clima, que como ustedes saben, en esa zona el clima es muy hostil, y así se refleja en la lengua kunsa, de hecho. Finalmente, llegamos a la República, donde el español ya está expandido en lo que sería el territorio nacional chileno de la República de Chile, y entonces, ¿para qué problematizar el hecho de una selección lingüística cuando ya había una lengua que permitía la unión, la cohesión del país, y se usó para todos los trámites administrativos y educativos? Por ejemplo, en el 1930, cuando empieza el sistema educacional, es en español. Y entonces, la lengua castellana, el español, quedó como lengua de facto en el territorio chileno y en el paisaje lingüístico. Ahora, en el periodo actual, ¿qué lugar toman las lenguas? Ya les dije en la presentación que tenemos dos hechos acá importantes. En el gobierno de Ricardo Lagos, y gracias a su ministro de Educación, Sergio Vitar, se introduce la política lingüística de enseñanza en inglés 2003, que finalmente se implementa en 2004, con el objetivo de hacer Chile bilingüe inglés español. Aun cuando Chile ya tenía bilingüismo, Chile español Mapuzungún o español Rapanui, ¿ya? Y además, en este periodo actual, en este paisaje que ya nos está imponiendo el Ministerio de Educación, Bilingüismo e Inglés Español, tenemos acá otro elemento importante, que es en el 2009, se ratifica el decreto 169 de la OIT, donde dentro de mucha, o de una manera muy breve, deben respetar todos los, la cultura originaria de los pueblos nativos desde toda su perspectiva, incluyendo la parte lingüística, y se deben dar las instancias para que se practique la cultura desde toda su extensión. Ahora, más adelante voy a hablar acerca de lo que eso implica en este estudio. Ya, para, qué sé yo, basar mis investigaciones y mi estudio y mi comprensión de la lengua del Kunza, yo me he basado en los autores principales o los que, los pioneros en el estudio de la lengua, y acá tenemos a varios, ¿verdad? Tenemos a, qué sé yo, parto con Dorvini, 1839, quien habla de que en el territorio atacameño se habla una lengua diferente al Quechua y a la Aymara. Eso fue en el 1839. En el 1856, Filippi recoge 60 palabras y nos informa que se habla la lengua Kunza en Calama y en Chiu-Ciu. En el 1869, Chudi recoge 41 vocablos y nos informa que en esa época hay 200 hablantes en el territorio que cubre de lengua Kunza. En 1878, Moore habla acerca de la lengua atacameña en una conferencia en Luxemburgo, en Europa, claramente. En 1890, tenemos a San Román, que nos informa que esa lengua Kunza ha dejado de ser usada, ha cesado de usarse, ¿de acuerdo? Pero él, aún así, recoge 148 voces. En 1895 tenemos, 96, para ser específicos, tenemos a Emilio Baise, Perixoyo y Echeverría, que publican un diccionario de la lengua atacameña que tiene 39 páginas, que es... Todos los libros que estoy mencionando yo, todo eso está en internet, para todo aquel que quiera investigar y aprender por sí mismo. La importancia de este trabajo de Baise es el que, de acuerdo a los cultores tradicionales y al Consejo Lingüístico, este es un libro basal y crucial acerca del estudio de la lengua Kunza. Es la investigación más respetada para ellos. Posterior a eso, en 1908, tenemos a Schuller, que nos informa en su libro de los indios Nicanantai de que hay una lengua Kunza y también recoge unos vocablos. En 1913, Ule nos informa que todavía hay familias que hablan la lengua Kunza. Finalmente, en 1921, el, qué sé yo, como ya lo informé, se considera al español como la lengua del pacto en Chile. Ahora, todo esto nos es informado, este recorrido histórico de la presencia del Kunza hasta el día de hoy, nos es informado gracias a Greta Mosny, que es una alemana que se vino a Chile posterior al periodo nazi, porque ella era, qué sé yo, ya conozco a su background, y a su familia que ya estaba aquí, ella emigró a Chile y se asentó aquí y trabajó en un museo en Santiago. Y ella escribió un libro también muy importante que es, que habla acerca de Peine. Y mientras estudiaba Peine, se acercó a los pobres locales y entregó todo un anexo, un apéndice de la lengua Kunza. Ella también nos informa que la lengua está extinta para 1956. Ya, esto es lo siguiente que voy a hablar. Baise, en 1996, ya nos decía que había muy pocos hablantes y casi estaban en el camino a la extinción, y es por eso que al momento de publicar este libro, en forma de ruego, dice, publiquen este diccionario de 30 de hojas, porque son los últimos vestigios que van a quedar para la posteridad de esta lengua. Él estaba, de alguna forma, informándonos de que es una riqueza, que no se rescata ahora, se iba a perder absolutamente. San Román, en el 1890, también nos informa, como lo dije antes, que ya la lengua estaba extinta. Y Mosny hace lo mismo, también nos informa de que ella, gracias a todo su recorrido por Peine, pudo rescatar grabaciones. Y esa es la riqueza de estos investigadores que yo llamo pioneros. Ellos, todos ellos rescataron vocablos, voces de la lengua, no solo escritas, sino que también grabaciones, audios. ¿Ya? Y, de todas maneras, aquí hay un punto importante acerca de estas recopilaciones que hicieron los investigadores. Todos ellos tenían diferentes orígenes. Suizos, alemanes, franceses, suecos, no, no, suizo, no me acuerdo del otro, pero lo que ocurre acá es que cada una de esas recopilaciones tiene influencias de sus lenguas originarias. Entonces, les agregan acentos o de letreo que tiene como matices de lengua extranjera. Y nótese que hoy en día, si es que se habla el español, o si es que se habla el punza, si es que se ha recogido algo del punza, ese punza tiene vestigios o está influenciado por nuestra lengua castellana. Entonces, el punza que hemos rescatado hasta el día de hoy no es el punza puro porque tiene muchas influencias de otras lenguas. ¿Ya? También quisiera, antes de moverme a la siguiente diapositiva, es que el profesor Roberto Gustavo Rodríguez de la Universidad Austral de Valdivia, él también recopiló un talatur. El talatur, que ya hablé por Greta Mosch, es un canto ceremonial de los atacameños que, de acuerdo a las investigaciones que realizaron, se canta diferente en Peine, en Toconao, en Caspana. Y eso lo observó el profesor Tomás Vilca, que también puedo hablar más tarde de él. Ya. Ya les expliqué acerca de los investigadores pioneros que eran todos extranjeros y que de los 1800 nos han estado informando acerca de esta lengua propia de la zona Licalantay. Pero también tenemos investigadores locales. Ellos son atacameños, son cultores locales y algunos de ellos han estado 100% en contacto gracias a sus abuelos de la lengua. ¿Ya? Y es por eso que ellos son fuente de primera mano. Wilson Segovia es un atacameño, él es un sociólogo y ha escrito bastamente en diferentes tratados acerca de la zona de San Pedro de Atacama y de Calama. Y el estudo estuvo o fue parte de la capacitación de los educadores tradicionales en lo que sería la lengua Kunza. Con él y la Universidad de Arturo Prat realizaron material educativo para enseñar la lengua Kunza. Ese material claramente es muy importante porque se usa en las escuelas tradicionales en Calama y en San Pedro de Atacama, pienso ahí. Ronnie Gutiérrez también es un gran o un importante representante de lo que serían los cultores tradicionales, ¿verdad? Él es un nativo de Peine, de acá del área de San Pedro de Atacama y él ha escrito, ha estudiado por 25 años o más la lengua y ha escrito dos libros importantes. Uno es Kunza, la lengua de mi pueblo, y Kunza Kausama la lengua que lo explica Nantai. Él además colabora con con el Museo de Arte Precolombino y hasta el día de hoy él sigue investigando la lengua Kunza. Luego tenemos a Juan Siares y a Wenselau Reyes que ellos son parte del Consejo Lingüístico que también han estado estudiando la lengua. Trabajaron con el profesor Roberto Lerner que es un académico de la Universidad de Antofagasta que lamentablemente hace unos años falleció, pero él realizó un gran aporte al estudio de la lengua Kunza desde la perspectiva académica. Él publicó tres libros de primero a sexto básico de la Licana y esos son libros de texto que también son claramente muy útiles para la comprensión y enseñanza de Kunza. Juan Siares y Wenselau Reyes publicaron lo que sería la toponimia del curso. Tenemos a Tomás Vilca. Tomás Vilca es importante porque él es un local atacameño, él es de Tudor y él creció con los ancianos atacameños y él en su infancia hablaba Kunza con sus abuelos porque él todavía no ingresaba a la escuela tradicional, ¿verdad? y entonces él aprendió de primera mano la lengua junto a Josep Zuleta, la lengua Kunza y Juan Tomás Vilca ha participado en capacitaciones por la Universidad Arturo Prat y también trabaja en el liceo de San Pedro de Atacama enseñando Kunza a los muchachos jóvenes. Todas estas personas son muy importantes porque han colaborado en rescatar esta lengua. Ya, yo les he hablado a lo largo de esta presentación acerca del consejo lingüístico. Ellos son, desde el 2010 empezaron con su intención de formar un consejo lingüístico para lograr ingresar la lengua Kunza a los planes y programas de estudio del Ministerio de Educación, ¿verdad? Actualmente solamente cuatro lenguas originarias están en esos planes y programas. El Quechua, el Aymara, el Mapuzungun y el Rapanui y el Consejo Lingüístico desde su formación que fue en diciembre del 2010 ha estado trabajando a mano del Ministerio de Educación para lograr su derecho de ingresar la lengua a los planes y programas y de a poco han ido logrando conseguir los requisitos para lograr su objetivo. Han realizado publicaciones, capacitaciones, un grafemario y básicamente el requisito más importante del Ministerio de Educación es que el lenguaje que se enseñe, Kunza, tiene que ser significativo. ¿Sabes? No es solo una lista de palabras de vocabulario, sino que vocabulario que se usa en sus ceremonias tradicionales, en sus cantos, en el dar gracias a la Pachamama, tiene que ser significativo y representar la cosmovisión del pueblo originario que corresponde. Y básicamente el Consejo Lingüístico ha trabajado muy duro y ha logrado, en mi opinión, su objetivo. Estas son las publicaciones del Consejo que lo han hecho de la mano con la CONAVI Norte que claramente también es apoyado. Tenemos libros que recoge la toponimia, el libro que yo les mostré que recopilaba las presentaciones, tenemos el libro que recoge los apellidos atacameños y tenemos el grafemario que es el trabajo del Consejo Lingüístico. ¿Cuál es la importancia de ese libro de taller de revitalización del 2015? Ese libro muestra o cuenta la historia de cómo el Consejo Lingüístico llegó a formarse con ACTA. Luego tenemos a la profesora Ilia Reyes que nos muestra o nos explica cómo ella ha enseñado inglés a los niños con canciones, con juegos. Tenemos a don Tomás Vilca que nos explica su forma de estudiar el punza. Tenemos a don Wenceslao y a don Juan Seares que también nos explican su recorrido que ha logrado esta investigación del punza. Y acá también está el trabajo que realizó, un resumen que realizó Segovia acerca de lo que ha implicado lograr ingresar el punza a los planes y programas. Ya. Me gustaría hablar, volviendo al comienzo, yo les hablé que en la actualidad ahora que se reconoce los países, se dividieron los países y no como antiguamente que eran solo territorios. Tenemos tres países que hablan el punza, ¿verdad? en Bolivia, Chile y Argentina. Y cada año estos países representantes de estas comunidades se reúnen en la feria de trueques. Y en esa feria de trueques ellos discuten diferentes temas que les son pertinentes a las tres comunidades. Y en su momento hablaron de que cada país se hiciera responsable y de que cada comunidad se hiciera responsable de estudiar el estado del punza en su sector. Y cada cual tomó la tarea, pero en su momento el consejo o los representantes del lado argentino solicitaron a los representantes chilenos del consejo lingüístico apoyo porque necesitaban un apoyo para rastrear el punza en el lado argentino. Ahora, este consejo lingüístico chileno de la lengua punza iniciaron los trámites en agosto del 2010 y finalmente se firmó el acta por los representantes correspondientes en diciembre del 2010. Ahí participaron todos los actores de la comunidad concejal, la alcaldesa, universidades, representantes de las comunidades indígenas y de escuelas también. Eso fue ratificado y hasta el día de hoy ese consejo lingüístico sigue activo y trabajando muy tú. Y luego de haberles informado el estado o lo que ocurre con esta lengua ya les conté las investigaciones de investigadores perdón la palabra la redundancia extranjeros que exploraban Chile y que daban cuenta de lo que ocurría en Chile y que así rescataron las palabras punza luego el trabajo de los cultores tradicionales el consejo lingüístico la esa oración tan fuerte ese designio tan fuerte que te dice el punza está extinto por un lado mientras que por otro tú tienes una comunidad que lucha muy duro por revitalizarlo verdad y entonces en ese contexto yo me pregunto dónde está el punza hoy y qué significa verdad entonces lo encontramos acá en el nombre de los ayú de San Pedro de Atacama vemos el punza en el nombre de sus volcanes de sus ríos de su geografía tenemos punza en San Pedro de Atacama los que han recorrido no saben que hay mucho turismo verdad o hubo antes del periodo de la pandemia y en nombre de sus diferentes agencias recibe palabras punza en la escuelita de San Pedro de Atacama la escuela básica tienen un rincón donde ponen palabras punza para que los niños la vean a la entrada de la escuela y finalmente en Kalama tenemos que las diferentes estantes de la biblioteca de Kalama están enumerados en punza y también tiene la bienvenida ahí arriba en punza dónde está está en todos lados pero para que una lengua sea viva desde la perspectiva teórica debe ser usada para la comunicación de diferentes tipos verdad como hablamos en español esa sería como en la parte teórica pero para la comunidad atacameña ellos dicen su lengua no está extinta su lengua está dormida y ellos están despertando con los ejemplos que digo ya los requisitos básicamente es que que existan los ejemplos y las palabras y las palabras y que pueda haber material para enseñarla verdad ahora de acuerdo a lo que yo he recopilado hasta la fecha hay muchas formas en la que el consejo lingüístico y los diferentes actores porque no solo el consejo está trabajando en ella sino que muchas personas desde su cuero interno han trabajado en esta revitalización hay una aplicación para los jóvenes que ustedes saben que todo lo hacen por celular hay aplicaciones para aprender curso hay manuales de profesores que como ya le dije material didáctico textos de estudio lo realizó el profesor Roberto Lerner con el profesor Alejandro Gusto de la Universidad de Antofagasta pero por otro lado el profesor Hans Wunderman de la Universidad Católica del Norte también trabajó en un manual para la enseñanza del manual de profesores también tenemos redes sociales Dilo en Kunza de Didier una tatameña de Peine que ha trabajado muy duro en eso y es un trabajo muy bonito hay un Facebook Kunza Language o Lengua Kunza que está si alguien ve mi perfil en Facebook lo va a encontrar hay una página en Instagram también de Dilo en Kunza capacitaciones regulares por parte de la Universidad Arturo Prat que cada año están realizando y son para profesores escultores y para educadores tradicionales pero que también participan todos los interesados hay clases en educación básica y media como ya les mencioné en San Pedro de Atacama hay libros de texto logicana desde primero básico hasta sexto básico y ahora no es ese el único material claramente los educadores tradicionales han diseñado su propio material sus canciones y su DVD claramente todo ello es muy rico la lengua también está en sus ceremonias tradicionales se saludan cuando uno asiste a esas actividades locales ellos se saludan y se hablan usando palabras publicaciones desde la academia hay muchas y publicación no, bueno no muchas pero hay existen publicaciones de la academia desde el profesor Lerner desde el profesor Hans Gunderman yo también tengo una publicación por ahí dando vuelta pero también hay muchas publicaciones de los cultores tradicionales y desde el concepto público e investigaciones que cada cual lleva a cabo ahora donde está el lenguaje para que una lengua funcione debe tener sus diferentes elementos el léxico la fonética la morfología la sintáctica desde la perspectiva está todo ya gracias a Dios con las recopilaciones que ha logrado rescatar todo esto ya pero es necesario que una comunidad de hablantes la use en su día a día como forma de comunicación para mantener creo que con eso termino espero estar en el tiempo me parece que no bueno muchas gracias Elizabeth queremos empezar a saludar también a la gente que nos está acompañando desde el inicio de la transmisión queremos saludar a Basilio Solís a Catherine Ábalos Muñoz a Oriana Mora Denise Gavilán también Eduardo Leiva Pinto saludamos también a Manuel Méndez Martínez a Ignacio Marginata también que es quien nos pone al aire que está ahí en el switch realizando todo el trabajo para que podamos hacer esta transmisión también saludamos a Eduardo Herrera que todos los jueves nos está acompañando también saludamos también a Geoturismo Licanantay también que es un grupo ahí de divulgación del patrimonio natural sobre todo pero también del patrimonio cultural de la zona Carlos Ignacio Araya Guerrero también envía un cordial saludo a la doctora Elizabeth Torrico desde la Unidad de Patrimonio y Museología de la Universidad de Antofagasta saludos saludamos también a Carlos Ignacio Araya Guerrero y Eduardo Herrera nos deja nuestra primera pregunta de la jornada dice ¿cuál es la diferencia o similitud con el CACAN? también nos podrías explicar acerca del CACAN ya hay una investigación dando vuelta acerca de la similitud porque en su momento se estimó que la lengua Cusa era muy similar al CACAN y hasta pensaron de que eran hermanas pero luego de la investigación que se realizó se logró llegar a la conclusión de que estas lenguas son diferentes ya no es que ya como estén dentro del mismo continuo no es así son lenguas diferentes hay un autor muy relevante ahora no lo tengo a la mano pero hay un artículo del CACAN dando vueltas por ahí en internet perfecto Vivir aquí ahora nos dice muchas gracias querida Elizabeth tenemos más Guillermo Cortés Lutz también del Museo Regional dice me parece una buena charla Ramírez Juan dice ¿se ha investigado la lengua en el lado atacaneño de Argentina y Bolivia? acá es importante esa pregunta la agradezco el lado argentino no hay publicaciones o una investigación que sea conocida y que llegue a nosotros sin embargo desde el lado boliviano el sur boliviano yo les mencioné de que hay una publicación de Freddy Tarkaya se le llama Kunza lengua de los chichas que él está recopilando o en esa publicación él recopiló las palabras Kunza que él encontró en su contexto y yo hasta donde yo sé Freddy ha estado en contacto con algunos atacameños con el objetivo de seguir aprendiendo y estudiando la lengua Kunza sí hay incipiente pero se está llevando a cabo y esta quiero tomar esta oportunidad para invitar a todas las personas profesionales y no profesionales en el árbitro lingüístico si es que les interesa la lengua Kunza comenzar todos los artículos que yo mencioné todos los libros que yo mencioné están en interés así que los invito a estudiar y a aprender el Kunza incluso hay innovaciones tecnológicas tengo entendido que si es una aplicación en la segunda región sí pues la que yo mencionaba ya está acá Kunza búsquenlo a una una aplicación me refiero app y bájenla si les interesa y los libros están andan dando vuelta en PDF perfecto Ramírez Juan ahí está su respuesta Alfonso Pablo Perrico dice muy buena charla Galip Valenzuela dice felicidades por fomentar las lenguas originarias de Chile Mauro Robledo Araya dice le mando un saludo a Julio nuestro intérprete Víctor Munita Fritis dice gracias por el trabajo que realiza Celi Saber un honor y orgullo escuchar lo que cuentas y realizas gracias saludos Celi saludos Vivi Basilio Solís dice muchas gracias por la información sería genial poder tener las diferentes publicaciones que se mencionaron ¿hay algún acceso? espérate mira está todo y esto va a quedar ahí ¿verdad? estoy dando las referencias búsquelas ahí y para la persona que me preguntó del CACAN después de que terminemos esto yo le voy a dejar en el YouTube o en el Facebook le voy a dejar la referencia del CACAN Camila Amelie dice hola ¿dónde puedo acceder a más información sobre los rituales y cánticos? de pronto podríamos después en el chat como esto va a seguir estando en línea ir compartiendo algunos links mira hay libros y sobre todo de la biblioteca de Calama no sé si están digitalizados pero hay libros que han recogido la cultura tacameña de diferentes ámbitos sus leyendas sus volcanes sus ceremonias hay muchísimo material acerca de eso y es cuestión de empezar a buscar están ahí en internet y hay investigación también que han realizado los investigadores de la Universidad Católica del Norte que recoge eso los invito yo creo que el aporte de esta presentación es interesar a la comunidad acerca del gran espectro que implica la cultura atacameña y lo que es la cultura y patrimonio nacional perfecto Melisa Miranda dice muchas gracias por la presentación muy admirable tu trabajo y la forma en que lo presentas con mucho respeto a los investigadores locales Basilio Solís dice soy astrónomo ¿qué palabras conocen Kunza respecto a la astronomía? está la la cosmovisión atacameña reconoce la luna el sol y las estrellas esas palabras están Camur es una de ellas ¿verdad? y la y la juntan con 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 adjetivos ¿ya? y también está para desde la cosmovisión también tiene que ver los cerros tutelares o o sus volcanes que son parte de de esa visión y ahí tendríamos la el Likantai perdón el Likankabur el Kimal que es parte del de ese contexto de este espacio que sería como el astronómico ahora nótese aquí hay algo que me gustaría diferenciar la cosmovisión de cualquier grupo étnico observa su su contexto y todo lo que incluye la estrella y el sol que son sus grandes deidades ¿verdad? y desde esa visión sería lo que el aspecto científico y occidental llama astronomía entonces llamo un poco la reflexión la forma de enfrentar el conocimiento hay dos visiones perfecto en el observatorio ALMA tiene sus radiotelescopios en un llano que se llama Chas eso está en alguna lengua de las que mencionaste uy no sé qué pasó parece que se han pegado la visión de lo es una palabra cusa perfecto ahí bueno hubo un rato que parece que se me cayó mi conexión bueno pero les quiero contar que bueno Katherine habla los muñoz dicen una consulta ¿qué idioma hablan o hablaban los chanos? he leído que es una mezcla de Kunza Aymara y hasta Mapuzun ¿me escuchan? yo sí te escucho ya lo otro que iba a decir Chas Nantor si se dan cuenta en algún momento hablé de que la lengua de acuerdo a una hipótesis de Don Tomás Vilca representa el el clima el contexto atacameño que es un un clima hostil ¿verdad? y entonces los ruidos son secos son son ásperos y por ejemplo los ruidos son golpeados ¿ya? y el sonido como calama representa o es una influencia de su contexto y ahí tenemos la palabra Chas Nantor perfecto G.J. Jimepau dice gracias Catherine Avalos Muñoz pregunta una consulta ¿qué idioma hablan los changos? he leído que es una mezcla de Kunza y Aymara y hasta Mapuzun los changos que se supone son de la segunda y de la tercera región ese todavía estamos en terreno especulativo ¿verdad? porque hace poco fueron reconocidos creo que el mes pasado fueron reconocidos como comunidad ¿verdad? y recién ahora se está empezando a realizar estudios formales se están empezando a formar grupos de trabajo formales frente al estudio y el rescate de la cultura de los changos y el instituto de investigación el CIR de la Universidad Católica de Chile tiene un equipo de trabajo yo no me atrevería a especular acerca de qué idioma o de qué mezcla de idiomas hablan ellos porque no no tengo información fidedigna para levantar un juicio de ese tipo perfecto muchas gracias Denise Gavilán dice hola muchas gracias por la oportunidad ¿dónde puedo encontrar información sobre los ritos ceremoniales? los ritos ceremoniales están en el desdije está todo en la biblioteca de Calama y los autores no les puedo decir nada no tengo información acerca de eso pero hay investigación muchísima en la biblioteca de Calama y en la biblioteca de San Pedro de Atacama y en la biblioteca de la Universidad Católica del Norte ahora la Universidad Católica del Norte está funcionando por internet yo invito a ¿cuál era el nombre de la persona? Denise Gavilán Denise por favor comuníte comunícate con la gente de la Universidad del Museo de la de la biblioteca de la Universidad Católica del Norte porque ellos Saúl trabaja ahí él es una excelente persona y tú le pides algo y al día siguiente te entrega un montón de información saludos también a la gente de la Católica del Norte Ramírez Juan dice muchas gracias Alfonso Pablo Torrico dice orgulloso de mi día saludos y gracias por este gran aporte de la cultura saludos a mi sobrito hermoso Melissa Miranda dice me gustaría saber si existe alguna colaboración con las comunidades urbanas comunidades sí a ver aquí hay que a ver aclaremos comunidades se llama el indígena que vive en los territorios indígenas ¿verdad? los ayú diferentes comunidades indígenas y se reconoce el indígena urbano que quiere decir que son los atacaneños que viven en la ciudad ¿ya? pero a ella ¿a qué se refiere con urbanos? Tal vez debería aclarar eso me imagino que se refiere como a las agrupaciones de comunidades indígenas que habita en la ciudad por ejemplo ya en Copiapó tenemos comunidades collas que habitan comunidades de otras etnias que están reconocidas acá lo que puedo responder yo desde mi experiencia acá en la segunda región es que estas comunidades los indígenas urbanos que se llaman aquí ellos participan activamente en las capacitaciones abiertas al público general de hecho siempre están pidiendo si es que sale algo en Facebook ellos están pidiendo participar tenemos a Amalia que vive en Suecia que también es atacameña urbana que también cuando está acá en Chile ella cita esas capacitaciones ahora con Alia ha sido un gran aporte sobre todo en la segunda región para potenciar esos cursos que son generales abiertos a la comunidad ahora yo estoy trabajando en la tercera región y estoy de a poco partiendo tratando de motivar a la gente de la tercera región en aprender el Cunsa la lengua que también es de los Coyos y estamos realizando acercamientos por medio de la mesa de inclusión de la unidad de equidad educativa yo realicé unos webinars y esperamos en el futuro espero enseñar la lengua Cunsa no solo en la Universidad de Atacama sino que en su comunidad todo aquel que esté interesado en Copiapó y en otros lados enseñar lo poco que sé con ayuda obviamente de mis amigos cultores atacameños que sin duda van a ser un gran aporte como siempre lo ha sido Perfecto Basilio Solís dice muchas gracias Elizabeth por su respuesta de seguro y mucho por estudiar gracias por su gran aporte del rescate del Cunsa Denise Gavilán agradece también Melissa Miranda dice Chunchuri Sí por acá esa zona es reconocida y también qué sé yo ahí están haciendo estudios todo esto a ver lo que pasa es que la lengua obviamente se asocia a un espacio geográfico ¿verdad? pero estamos recién comenzando en la investigación recopilando rescatando y todo es como de a poco porque no es un trabajo formal planificado cada cual trabaja los cultores tradicionales el consejo lingüístico los académicos van escarbando y rescatando lo que ellos tienen a su alcance dentro de las posibilidades que tenemos perfecto Ana María Barón nos repite también la pregunta dice ella ella sabe muchísimo de eso ella saludos profe Ana María ella sabe el Cusa de primera lengua porque ella era aprendiz del padre le page y ella aprendió mucho del Cusa desde el padre le page y ella nos puede dar cápedra conocido aquí en Atacama el padre francés ¿no? el padre francés obviamente él tenía el museo de San Pedro de Atacama y él qué sé yo no solo era padre sino que además se dedicó a explorar el gran basto de Atacama y a reconocer y a como a mapear la zona y empezó en sus en sus qué sé yo expediciones a recopilar rastros arqueológicos de la zona que finalmente llegaron al museo del Gustavo Le Page de padre Gustavo Le Page y habían unas momias que recopiló unos ajuares completos que llegaron ahí y otros ya huateados pero insisto yo conozco de esto gracias a la profesora Ana María Barón que por ahí mandó un mensaje y que ella podría informarnos eternamente de lo que ella aprendió del profesor Gustavo del padre Gustavo Le Page saludos profe Anita genial Melissa Miranda nos pregunta si hay algún avance con la señalética multilingüe mira en en la zona de allá de San Pedro están trabajando en eso acá en Calama se han logrado algunas señales por ejemplo en el en el en el aeropuerto en los en la biblioteca ahora la tercera región sería un gran logro que pudiéramos empezar a poner señalética en Cunsa en por ejemplo en la Universidad de Atacama en los en la biblioteca pública de 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 Copiapó pero no de hay dos lenguas importantes en la tercera región que son el Cunsa y el Cacán entonces llevar a cabo señalética de una lengua sería justo llevar a cabo las dos señaléticas Eduardo Leiva Pinto si las lenguas dan cuenta del sentido y filosofía de sus pueblos que nos habla el Cunsa sobre la comunidad muy buena la charla gracias Elizabeth que nos habla porque es importante rescatar la lengua Cunsa porque la lengua Cunsa representa una cosmovisión y una ideología una identidad del atacameño y no solo del atacameño del área chilena sino que también del área argentina y del área del sur de Bolivia refleja un estilo de vida refleja una una conexión con la naturaleza una comprensión de su contexto desde la perspectiva de que fue traspasada a ellos desde sus ancestros de cómo ellos se comunicaban con sus ancestros de cómo llamaban la papa ahora hay qué sé yo diferentes usos de la lengua en su día a día pero hay algo que es relevante hay investigaciones que hablan del español atacameño ¿por qué? porque el español qué sé yo tiene su estructura sus quietos verbos quietos pero las lenguas originarias que poblaron esta zona el quechua el aymara y el kunza tuvieron también un impacto una metalengua entre esta como una mezcla de estas tres lenguas o cuatro español kunza quechua aymara que se refleja al momento de hablar el español ¿ya? y es por eso que tiene que ver con una identidad una lengua no es un ente muerto no es una lista de palabras en un diccionario una lengua refleja identidad estilo de vida cosmovisión ideologías ¿ya? y eso se hablar en castellano como lo expliqué al comienzo yo soy profesora de inglés y yo trabajo enseñando inglés y lo que siempre les digo a mis alumnos cuando ellos van a hacer prácticas en enseñar de inglés en escuelas ellos no pueden exigirle a un adolescente que te pronuncie las once vocales del inglés porque el rango del español son solo cinco vocales entonces no me van a hacer todos los vocales con inglés porque es imposible entonces no le vas a poner mala nota en fonética porque no me hizo las once vocales y esos rangos tienen influencia en cómo hablamos y cómo nos comunicamos perfecto Carlos Ignacio Laya Guerrero nos dice el libro de varias hojas podría entregar información sobre el uso de la lengua cunsa coordinamos para mañana reunión ese es un mensaje interno sí saludos saludos mañana está agendado y sí esperamos tener ahí las referencias yo anoté a Casasaz en 1970 sigo dictando catedral en 1970 Casasaz es un español que hizo una tesis de doctorado acerca del norte chileno del siglo XV y en esa tesis de doctorado él rescató palabras de la lengua cunsa que provenían de ese libro de varias hojas de la iglesia de Chiu Chiu y que estamos en proceso yo sigo rescatando el cunsa como sea posible y colaborando al deseo de los atacameños de rescatar su lengua Juan Guillermo Rojas Muñoz nos hace un alcance súper importante nos corrige nos dice que el padre Gustavo Lefele era belga seguramente sí yo puedo estar equivocada yo sé que hablabas francés claro la profesora Anita que dice la profesora Anita que anda por ahí Anita María Varón estaba más arriba Ana María Varón desde un conocimiento general popular se dice que es el que leímos recién significa un en cunsa lugar del despegue ¿sabes algo de eso? pero Juan Guillermo Rojas nos cuenta la comuna de Diego de Almagro fue explorada y utilizada por los atacameños de San Pedro por ejemplo explotaron las minas turquesas del Salvador que es uno de los yacimientos de extracción de minería con restos arqueológicos más antiguos de Chile y hay muchas minas trabajadas por ellos el camino del Inca o Capagnán fue el primero camino de los atacameños nos dice mira hay un libro importante que está en la biblioteca en la biblioteca de la Universidad de Atacama que es el libro de San Román y ese libro recoge información un saludo también para las bibliotecarias de la biblioteca principal que ya siempre me veían y me llevaban el libro del teclito porque es un libro del 1890 y ya me lo entregaban y me decían acá está su teclito me decían ese libro contiene la información de los registros de lo que él rescató llegando hasta la zona de Copiapú yo invito a quien me acabas de mencionar que vaya y pide ese libro y hay otro más hay como dos tres tomos hay mucho que yo solo estoy mostrando la punta del iceberg pero invito a todos a seguir explorando este vasto espacio de conocimiento perfecto Elizabeth queremos agradecer tu participación ha estado muy entretenida la charla ha sido muy completa nos sentimos súper agradecidos y queremos mostrarte igual esa gratitud a nombre del equipo del Explora Región de Atacama por tu participación el día de hoy también queremos saludar a todas las personas que se contactaron con nosotros o que se conectaron mejor dicho a través de nuestro fanpage que es para Explora Atacama así que ya vamos a ir dando cierre a esta actividad quiero contarles también que este programa Ciencia Abierta como les decía al principio todos los jueves tiene una charla a las 19 horas donde conocemos de distintas áreas del conocimiento las humanidades las ciencias sociales las ciencias naturales la tecnología se van a ser presentes de este espacio y te quería dar también algunas palabras para que te despidas de la gente que se conectó que fueron muchísimos estuvimos todo el rato por sobre 40 personas así que Elizabeth compártenos algunas reflexiones también sobre la importancia de este trabajo y de apropiarse o reapropiarse de nuestro propio lenguaje de las comunidades a las que pertenecemos a ver primero que nada a mí me gustaría agradecer a Explora por haberme invitado para compartir mis conocimientos acerca de CUNSA me gustaría agradecer a todo el equipo que estuvo muy preocupado de llevar a cabo esta charla y agradecer también a todos los amigos que nos están viendo desde Facebook y de diferentes redes sociales agradezco a todos por el interés y estar aquí dedicar el tiempo para escucharnos y para cerrar mi presentación yo tan solo me gustaría informarles que yo no soy la experta absoluta de la lengua CUNSA que hay muchísimo más que explorar acerca de la lengua CUNSA que todo lo que yo sé de la lengua CUNSA está disponible en internet que los invito a todos y a todos los interesados a seguir aprendiendo de ellos que hay muchas personas estudiando y que están en redes sociales y empezar a conectarse y finalmente la importancia de rescatar estas lenguas es que no es para otros no es para los atacameños lo que estamos rescatando es el patrimonio cultural inmaterial de lo que sería la República de Chile de lo que somos nosotros esto es parte de la identidad chilena y el rescatar una lengua es enriquecedor para todo todo ser humano es la forma de expresión la identidad de grupos étnicos es importante y creo que que reflexionar sobre todo en estos tiempos de pandemia reflexionar de lo que somos de donde venimos y hacia donde vamos es importante y esto la lengua cunsa y su patrimonio es parte de lo que somos los chilenos y los norfinos entonces es momento de mirar hacia ellos con eso concluyo mis palabras muchas gracias por esta oportunidad muchas gracias Elizabeth nosotros nos despedimos va a ser hasta la próxima semana donde nos vamos a volver a encontrar con estas transmisiones que lleva adelante el equipo del Explora Región de Atacama que es parte del trabajo del Ministerio de Ciencia y Tecnología Conocimiento e Innovación a través de su programa Explora que ya está cumpliendo 25 años desde su fundación durante este mes de agosto se van a estar realizando actividades en ese sentido y les cuento también que la Universidad de Atacama es el proyecto o sea perdón esta universidad o la institución que lleva adelante este proyecto para toda la región de Atacama sus nueve comunas sus tres provincias así que muchas gracias muchas gracias adiós de Atacama de Atacama